Orgolizado me engaña, a pesar de lo que quieras que tu almohada, mi nombre llaman A pesar de lo que quieras que te extraña, orgolizado me engaña A pesar de lo que quieras que tu almohada, mi nombre llaman Maldito Cupido, le dispara el corazón, la lleva el rojo Maldito Cupido, le diste justo a mi alto, sin el vol Maldito Cupido, le diste justo a mi alto, sin el vol Maldito Cupido, le diste justo a mi alto, sin el vol Maldito Cupido, le diste justo a mi alto, sin el vol